Ya estamos por la tarde, son ahora mismo las 6 menos 20 de ya. El directo lo he terminado hace ya bastante, bastante rato. Por aquí lo tenemos, ha sido bastante breve. He durado pues una media horilla, como veis pues no suele hacer nada Nueva York. Pocas gente, que digo. Teníamos por aquí el SPY, que era el activo que buscábamos. Estaba pues buscándole, bueno realmente no he tenido entrada. Simplemente pues he visto esta zona donde se apoyaba o de demanda. La cual pues estaba respetando y a posteriori se le podrían haber metido estas compras. Que han llegado hasta esta zona. Aunque al Nasdaq sí que ha llegado hasta esta misma zona. Pero ya he dicho, ya digo que bueno, no ha operado ninguno de los dos. Este era en el SP500. Este era en el SP500, pero en futuros, no en ETF. Y es prácticamente el mismo planteamiento. Lo único que después de liquidar estos altos de por aquí, como veis. Pum. Y acabó cayendo. Ya digo, no he entrado a ninguna operación. Y por aquí tenía el euro, que en el mismo directo he visto, bueno, sobre esta zona. Se estaba apoyando esta zona, rechazaba. Y teníamos pues una tendencia bajista. La cual podría haber dado una oportunidad de entrada hasta esta zona de una hora. Ahora, aquí se ve, esta es la zona de una hora de esta mañana a las 2. Así que nada, el movimiento esta mañana que buscaba de ventas que diga, estaba aguantando esta zona de 1.800. La cual, espera, voy a quitar esto un momentito. Y bueno, esto lo dejo. Nada más en la apertura. Aquí se ve a las 9. Toca, rechaza, vuelve a venir, rechaza. Liquida esta parte de arriba. La cual podría habernos buscado unas ventas. Pero ya era media mañana, sobre las 12. Y nada, poco a poco he ido volviendo hasta la apertura de Nueva York. Que viene, fun, da oportunidad y cae hasta la zona que buscaba durante el día. Así que nada, poco más por hoy. Salvo esto, bueno, sigo a cero, no he operado nada esta semana todavía. El lunes todavía queda bastante semana. Así que, bueno, pues a seguir con ella. Hay bastantes noticias también. Ahora que lo veo. Puedo comentar por aquí, por el Discord. Cada semana voy actualizando las noticias. Y esta es una imagen de todo esto. Hoy lunes no hay nada. Y bueno, ya veis que está bastante, bastante cargadita. Sobre todo, especialmente los jueves. Bastantes noticias que, bueno, recomendaría. O yo personalmente me voy a quedar fuera ese día. Así que poco más. Nos vemos ya mañana. Día 22. Estamos ya martes día 22 de octubre. Cerrando la sesión de Londres. Sin más. Tampoco he operado. Porque, bueno, ahora hacemos el porqué. Simplemente primero el directo de hoy. Ayer había 50 o 65. De momento parece que vamos subiendo. Sí que también he estado más de tiempo en directo. Pero bueno, bastante, bastante guay. En cuanto a noticias hoy. No encontramos más que esto. Así que, bueno. En principio no hay problema. Salvo a las 3.25. Que se publica el BOE para la libra. En cuanto al euro teníamos esto. El cual, bueno. Teníamos un movimiento desde la apertura de Londres. Ya veis aquí las 9. Fumba. No he comprado. Porque personalmente. Bueno. Todo lo que indicaba. Una buena compra. La economía europea está bastante más débil. Que el dólar americano. Que tiene bastante más fuerza. Por tanto no. Bueno, pues no tengo huevos a meterlo en la compra. Sabiendo que está tan bajo. Y menos. Si vamos a mirar temporalidad. Viendo como. Desde el último mes. Todo, todo, todo. Son ventas. Por tanto eso. Tenemos un mes hiper bajista. Ya vemos desde aquí. Este alto de aquí. Que empezó el lunes 30 de septiembre. Así que bueno. La resta del mes. Todo bajista. Cosa que bueno. Pues no me inspira mucho meter una compra. Y menos. Viendo el fundamental y todo. Así que nada. Bueno. De momento dejo por aquí. El resumen de esta mañana. No ha habido mucho. Salvo. Bueno. Esto de aquí. Que es. Algo que bueno. Tampoco era muy complicado. Veníamos de una gran caída. Que lo pongo aquí. Aquí está. Veníamos de la gran caída de la tarde de ayer. Y durante esta mañana. Ha acumulado. Empezando a cambiar estructura un poco. Y justo en la apertura de Londres. Ha venido a esta zona. Que si subimos temporalidad de M15. Vemos esta última vela. Antes del movimiento. Y como. A ver si está enfocada. Ahí. Y como bueno. Ha venido. A pinchar la zona. Y ha volado. Así que nada. De momento esto. Me esperaré a la sesión de Nueva York. A ver que ofrece. En directo de hoy. En la sesión de Londres. Ha sido bastante. Flojito. Aquí vemos. El resumen de ello. Si que. Por gente no ha sido. La retención. Ha bajado hoy. Pero bueno. no siempre se puede tener no siempre o cada día se puede mejorar lo del día anterior pero bueno lo importante es ir siguiendo día a día por aquí vemos la operación que estaba buscando para la mañana de hoy si nos damos cuenta hay una pequeña resistencia por aquí la cal bueno también junto al 108 esta zona de por aquí tenemos estas dos zonas esta noche bueno entre la tarde de ayer y esta noche ha ido puntuando o aguantando esta resistencia a las 9 la apertura de londres finalmente acaba rompiéndolo pero bueno vemos como hay un impulso bajista hasta esta zona de demanda semanal la cual bueno pues como objetivo del día de hoy o tenía yo planteado justo en esta resistencia apoyarse venía justo la apertura londres que acaba siendo bajista pero esperar un pequeño retroceso y acabar vendiendo esta tarde para bueno para la sesión de esta tarde tenemos por aquí en el calendario económico todo esto y lo importante está aquí que no es más no mentira mentira estoy yendo a otro día ahora este es el día de hoy tenemos del dólar canadiense sin importancia pero a las cuatro tenemos ventas de vivienda de segunda mano y comparecencia de la garde presidenta del banco central europeo a ver cómo acaba moviendo el mercado también a las cuatro medidas si fijáis inventarios de petróleo crudo así que bueno a ver cómo puede acabar afectando esto lo cual bueno pues tenía yo pensado acabar directamente en esta zona pero puede que se mantenga en rango hasta la sesión de nueva york y sobre las tres nos da una oportunidad de venta ya para aprovecharlo para continuar una venta hasta la zona semanal a ver cómo acaba esto también si vemos por aquí tengo el portátil con la cuenta de 100.000 que me compré este fin de no sé si lo había comentado ya pero me he pillado una cuenta de 100.000 al final también lo comentaba imagino y si no pues estoy aquí diciéndolo todo estoy en la mentoría de alber sur yo él también me metí la semana de esta no la anterior la del 12 si no me equivoco la semana pasada no la anterior me metí el fin de pasado o sea hace dos fines y estoy ahí y nada pues también ya que estoy dentro le he pillado en su empresa de fondeo una cuenta de 100 y de momento me he dado cuenta de esto que teníamos por ayer que se envió bueno se envió estábamos analizando entre todos y salió esta compra contra tendencia la cual la tomé pero bueno ya veis que el stop lo llega a subir a break even y tocó pero como no me da cuenta de que la cuenta que tenía era de demo y no realmente la de fondeo que es la que acabo de abrir ahora mira lo que estaba configurando tenemos aquí cuenta de 100 en intertrader ahí se ve de fondeo la cual bueno pues para cuando ahora operaciones aquí a veces me voy a la biblioteca estudiar que viendo y bueno pues para tenerla y poder ir manejando la no simplemente tener que quedarme aquí atado y fijo a este ordenador así que bueno esta tarde comentó más a ver cómo se desarrolla el precio del euro tiene buena pinta o al menos lo que pienso yo de caravilla esta zona semanal pero el mercado va a hacer lo que salgan los huevos así que de momento corto por aquí nos vemos en un momentito casi tarde ya son la 1 y 20 de la tarde si me olvidó grabar esta mañana y de ayer también al final no lo dije pero a las 5 y 10 tuvimos mentoría que ya no se lo explicado si lo deje en el vídeo de ayer en el blog que bueno esto es la mentoría del chaval este y ayer dieron un de esto teníamos esta operación para el euro una operación que habría en 107 858 la cual bueno pues teníamos previsto preveyendo las noticias de hoy de esta semana de pmi la cual pues teníamos entrada bajo el precio bastante podemos bajar el stop a prequiven yo cerré un poco de parciales cosas que no se recomendó pero en la cuenta de 100 sigue más vale o prefiero ir conservando o cogiendo algo de capital y luego pues tenemos esta operación de aquí que se ha abierto ahora justo a la una lo cual pues bueno más de lo mismo tenemos previsión de pmi que sea positivo para el dólar cosa que haría que el gráfico de euro dólar siguiera cayendo tengo esto controlado tengo 0 y medio asegurado sea si a las malas me va hoy a pérdida no tiene no tiene mucha importancia vaya aquí lo veis la cuenta estamos en una venta y se ve vamos tal que así y está el balance en 0 y medio que es lo que aseguré ayer está por aquí el tema de la operación historial aquí teníamos esta venta de ayer la cual pues eso un 0 y medio que acabamos sacando de la cuenta por tanto tenemos este por aquí imagino que irá actualizando para esta noche o cuando se cierre el trade para mantenernos un poco informados y si no pues mañana nos seguimos viendo por aquí días y feliz viernes cuando lo estamos haciendo 25 ya último día de la semana y yo creo que por aquí la cierro si no ocurre algo bastante bastante claro ya que bueno en el directo de hoy que tenemos por aquí hoy bastantes menos personas de lo normal pero ha sido una sesión hiper aburrida muy aburrida de las noticias de hoy teníamos el cpi japonés que salía con positivo para la moneda y ahora a las 10 teníamos noticia alemana sobre business climate que creo que era consumidores o algo así que la cual ha salido positiva también para el euro afectando le de forma positiva tenemos aquí el inicio de la sesión de londres de hoy la verdad que ahora resumo los más abrir meta trader para la operación de ayer que os dije que no era más que ésta que bueno ya habéis acabó en stop luego se acabó enviando otra más de venta la cual el stop está entero pero a mitad de operación así cortamos y viendo por ejemplo teniendo esto del miércoles no se fijáis esta es un trade que planteé creo que en la misma sesión o en el directo se ve cómo viene a tocar justo al pib una zona semanal que tenía marcada y después de tocar ya veis que rechaza rechaza teníamos ayer noticias de pmi el francés sí que salió la baja pero ya veis que el alemán pegó una buena castaña alcista lo veis en justo este mechazo de aquí luego para mediodía el pmi era de las 345 que es esta vela de aquí está encima los puntitos pues ya veis que muy débil y de momento parece que sigue subiendo y al alza revisando también las noticias de la semana que viene tenemos inicio de mes ya que viernes es 1 de septiembre ya por tanto tenemos bueno había fiestas de banco italiana y francés pero estaba el pmi no pmi no una noticia está fuerte también a ramo acuerdo bien cual y en fp las cuales esperaban bastante negativas para el dólar por tanto creo que nos podemos encontrar ya en un cambio de tendencia o al menos quizá temporal ya que si subimos por ejemplo temporalidad aquí en el gráfico de euro dólar nos podemos dar bastante cuenta desde este punto de aquí que era 30 de septiembre ahí lo veis llegamos todo el mes todo mes cayendo desde los casi bueno no casi no desde los 1 con 12 puntos que valía cada euro o sea por cada euro te daban 1 con 12 dólares estamos ahora al final prácticamente de mes cerrándolo en 1 con 8 dólares ha caído 4 céntimos el precio por tanto creo que bueno más que nada fundamentalmente podríamos estar empezando a cambiar de tendencia y a recuperar un poco toda esta caída mensual eso es una idea o algo que me voy haciendo así que tampoco me hagáis mucho caso pero es lo que quizá planteo y por aquí veis el historial vamos menos 1 con 2 por ciento de la cuenta tenemos aquí el resultado de ella ya os he dicho el primer día bueno miércoles fue el break even y cogí algo de parciales y bueno algo me salvó ya que la segunda pérdida de ayer pues al cortar antes reducir pérdidas pero bueno en total eso menos 1 con 1 que con comisiones y todo se va al menos 1 con 2 y medio así que nada por aquí cierro la semana de del 21 al 25 si no me equivoco ya y nada pues nos vemos semana que viene con más y mejor lo que todavía no ha finalizado que haya dicho bueno aunque ya lo haya cerrado tenía una posición abierta por la tarde esto mismo estoy ya día sábado un día después preparando ya que me queda solo esta última parte para el vídeo y a cabo ya y mañana lo tenéis y lo grabé por la mañana y por la tarde acabé de meter el último trade ya lo he dicho durante la semana estoy lamentable del chaval bueno de albert sur y al y por la tarde en el grupo pues metimos operación en el euro dólar como bien habéis visto también cuenta de 100 mil que ya lo he dicho teníamos venta a las tres de la mañana pero aquí se ve mucho mejor que el petróleo un momento ahora en el euro metíamos esta operación a las tres de la tarde aquí lo veis aquí bueno 4 4 y 5 de la tarde verdad y nada pues teníamos una venta hasta la zona de resistencia de 1 800 o sea de un euro con 8 céntimos 000 todo un número psicológico que se le dice no y nada empezaba a caer a caer a caer y justo pues para las siete y media o así que cuando empezaba a trabajar de fin de semana que empiezo el lunes viernes que diga viernes sábado y domingo es el horario que tengo y esta semana me tocaba a las siete y media pues como veis a las siete y diez y me está aproximando el precio al tp aunque el tp original estaba muchísimo más abajo pero bueno por el poco volumen que tenía ya y ya a las 11 de la noche se me cerraba la posibilidad de operar pues preferí hacer un 1 a 3 con 39 cerrar el precio en 1 con 8 y el break even o el stop loss bajarlo a mínimo mínimo por si se me iba en contra a un 2% por tanto acabé tocando tp cerrando la semana en positivo como veis por aquí y en el historial estas han sido las únicas tres operaciones de esta semana así que nada el primero fue miércoles cerré parciales y toco break even pérdida 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 la misma tarde buscando una venta y al final el viernes después de esas dos ventas fallidas en el euro dólar tocábamos ayer tp por tanto eso resumen de la semana más 2% que bueno con comisiones y tal se me queda en 1 con 9% así que cierro la semana por aquí en cuanto al portafolio swing esta semana tenemos el día 29 que si no me equivoco es martes los earnings o reportes trimestrales de visa y 31 que es jueves tenemos de mastercard y de uber aquí tenéis el gráfico de visa ahí arriba lo veis aquí tenemos el de mastercard que está ahí apuntito apuntito de esta semana ha caído un poquito cada vela está en semanal por eso y tenemos aquí a uber que todo que pegó un mechazo hace un par o tres de semanas no llegó a tocar tp y de momento está cayendo derritiéndose un poquito quizá viene a esta zona aguantar el precio hasta el 31 y el 31 los earnings bueno o se va para el cielo y nos da el 32% de ganancia de la operación 34 aquí lo veis o nos vamos a la mierda por tanto y ahora sí cierro el blog por aquí semanal primera semana con la cuenta de 100.000 más 2% lo habéis visto ahí así que nada de momento parece que empezamos bien nos vemos próximamente tenéis mis redes y el disco que por ahí va actualizando también haciendo directo cada día también para la sesión de londres y poco más nos vemos próximamente